Desde la Secretaría de Educación Municipal se hace un llamado a docentes e instituciones educativas a no solicitar útiles y necesarios a estudiantes y padres de familia. Marcas específicas y lugares donde comprarlos son algunas de las prohibiciones que tienen los entes educativos ante los estudiantes de las diferentes instituciones del municipio. Lo que más queremos es la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas que son bien significativas para el municipio, bien valiosas. Una de las pautas para lograr esa permanencia es evitar excederse en la solicitud de útiles, inútiles, por decirlo así, porque en este momento para que el estudiante permanezca en la institución educativa y cumpla con su pénsula académica requiere pues como de lo básico, cuaderno, lápiz, lapicero, como lo básico. No nos preocupa cuando de pronto a veces exceden y piden por ejemplo que una resma, que marcadores, colores de marca o útiles de marca, eso serían yo diría que son útiles, inútiles. Es valioso porque finalmente pues los padres que tienen la posibilidad económica de dotar a su hijo de todos sus implementos, obviamente lo van a aprovechar, lo van a disfrutar, pero no todos cuentan con el recurso suficiente para poder comprar a sus hijos todos esos útiles que de pronto no son tan necesarios ni tan precisos. Para la Secretaría de Educación Municipal, hacer requerimientos de este carácter a los estudiantes podría desencadenar en la deserción escolar o el acoso de los demás alumnos por no tener los útiles exigidos. Igual nos pasa cuando ahorita pues los chicos de 11 es bonito y es un buen distintivo cuando los chicos de 11 mandan a laborar pues su chompa, eso de alguna manera es sentido de pertenencia por la institución, de alguna manera ellos quieren reflejar también que son los chicos de 11 del colegio. No quiere decir que el padre de familia que no pueda darle esa chompa a su hijo tenga que de pronto desertar o desescolarizar por no tener esa chompa, entonces también es algo que es voluntario. También a veces sea que recogen de pronto alguna cuota para hacer una celebración al final del año, los de décimo recogen una cuota para los de 11 o los de 11 también recogen una cuota para alguna celebración especial, eso es valioso. Esas celebraciones o esas decisiones también son, las adoptan pues el mismo grupo de estudio, de más que de alguna manera pues el rector lo avala o el consejo directivo lo avala, pero obviamente sin ninguna obligación, o sea eso no es un requisito para que el estudiante permanezca en la institución educativa, es algo voluntario. Los padres de familia que tengan inconvenientes referente a este tema se invitan a hablar con las directivas de la institución educativa y de no tener respuesta acudir a la Secretaría de Educación Municipal.